Juan, ven para acá. En vísperas de San Juan, Juan Maestro se tiró tremendo concurso, cabros. Y Delfina vino a reportearlo. Todo esto y mucho más en la nota de Like y medio. Amigos, ¿se quieren ganar unos sándwiches Juan Maestro? Está con tremendo... ¿Pero qué? ¿Está todo el mundo a dieta que no comen? Vamos al gimnasio. Toda la razón. Pero viene igual. ¿Se quiere ganar un sándwich en Juan Maestro? ¿Y por qué me lo debiera ganar? Porque le hace unas preguntas y si usted responde bien se puede llegar un sándwich. No, mi amor. Eso es grande. Me gusta su look. Sí. Úrsula, ¿ha visto La Sirenita? No. No, pero yo tengo cuarto años para ver La Sirenita. Vean La Sirenita y me parece a Úrsula a usted. Sí, pero bien. Pobre Salma, sin desgracia. Qué bueno. Vieja pero digna. ¿Le gustaría ganarse un sándwich en Juan Maestro? No. ¿Por qué no? Porque estoy a dieta. No. Eso. Vieja pero digna. Sí, me gustaría pero voy a purar. ¿Dónde va a purar? Sí, po. Ya vaya corriendo entonces. No. No puedo correr porque si no me hago bichis. ¿Hay algún Juan por aquí? Yo voy a poner un sándwich de chacarero, luco, italiano, concurso, lo que sea. Si quieren ganar un sándwich en el Juan Maestro. ¡Ya! Juan Maestro sacó un tremendo concurso. Que ustedes le apuntan a tres preguntas, se pueden ganar unos sándwiches, ¿ya? Tienen que corresponder tres preguntas. Díganme tres sándwiches chilenos típicos. Yo les voy a preguntar por tres típicos sándwiches chilenos. Mira, nosotros siempre, siempre el día 24, celebramos el día de San Juan. Es un día para nosotros muy especial, donde invitamos a nuestros clientes a esta vez a disfrutar de una promoción, a disfrutar de un producto a un precio espectacular. Barros luco. ¿Ya? Barros jarpa. ¿Ya? Chacarero. ¡Chacarero! ¡Excelente! El barro luco. ¿Ya? El barro jarpa. Ajá. El churrasco italiano. El... El... ¡Ah! Chacarero. ¿Ya? Barros luco. ¿Ya? El barro jarpa, ¿no? Barros luco, ¿qué tiene? El mío es carne con queso caliente. Díganme los ingredientes del sándwich italiano. Palta, mayo y tomate. ¡Excelente! ¿Barros luco? Eh... churrasco y queso. ¿Chacarero? Eh... El... El típico chileno. El chacarero tiene porotos verdes. ¿Y qué más? Tomate y carne. ¿Se han ganado? Un sándwich tradicional chileno en Juan Maestro. ¡Excelente, cabros! Los cinco, los cinco. Se ganaron cada uno un sándwiches gratis en Juan Maestro. ¡Qué mejor, ¿no? ¿Queremos comernos? ¡Ah! Se ha ganado un sándwich chileno de Juan Maestro. ¡Eh! 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 ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Callar! Un amascao, ¿no? ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Cuáles son los sándwiches de Juan Maestro? Generalmente nuestros consumidores buscan el churrasco italiano, buscan el chacarero también. Siempre con ají. Son los dos productos que más estamos vendiendo. Y así cerramos esta nota de like medio. Tremendo concurso que se mandó Juan Maestro, ¿no? Sí. Excelente. ¿Vamos a comer entonces, cabra? A comer. ¡Eso! ¡Woo!